Sigue bailando, me sentí la cosa de Gallandí, levanta la mano, sigue gozando el día de hoy. ¿Dónde está la gente que no se cansa? Le manda la mano, lo que se va, y ahora es el último. Manos arriba, levanta la mano, Gallandí. Que no tiene casa. ¡Arriba! ¡Arriba! También, también. Oye, lo que se siente orgulloso de ser de Gallandí, ¿dónde están? Oye, es ariado todavía. Lo que se siente orgulloso de haber nacido en esta tierra. Levantando la mano. ¡Gallandí arriba! ¡Eh! ¡Gallandí arriba! ¡Eh! ¡Gallandí arriba! ¡Eh! ¡Gallandí arriba! ¡Eh! ¡Señores! Aquí está tu orquesta, Gallandí. Bien, mi amigos. ¡Qué rico! ¡Y ahora! ¡Seguimos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! No me vuelve a enamorar. Porque yo no estoy enamorada. No me vuelve a enamorar para sin ti. ¡Oye, Sáfora! Y no me vuelve a enamorar menos de ti. ¡Amigo! Y yo de ti me enamoré y te creí. Pero amarte junto a tiempo me ha faltado. Y ahora que todo pasó, estás con él. Yo solo estoy gracias a Dios, pude salir. Yo ahora canto y soy feliz. Y ahora que todo pasó, estás con él. Yo solo estoy gracias a Dios, pude salir. Yo ahora canto y soy feliz. Y ahora que todo pasó, estás con él. Yo solo estoy gracias a Dios, pude salir. Y ahora canto y soy feliz. Y ahora que todo pasó, estás con él. Yo solo estoy gracias a Dios, pude salir. Y ahora canto y soy feliz. Y ahora canto y soy feliz. Y ahora canto y soy feliz. Por esos toquitos negros de amor en mi vida yo te puedo dar Ni tu mirada, ni tu sonrisa, no, no, no voy a olvidar Por esos toquitos negros de amor en mi vida yo te puedo dar Por esos toquitos negros de amor en mi vida yo te puedo dar Ni tu mirada, ni tu sonrisa, no, no, no voy a olvidar Ni tu mirada, ni tu sonrisa, no, no, no voy a olvidar ¡Ay, rico, rico! ¡Sabroso! ¡Rosado! ¡Sí, sí! ¡Raro! ¡Muyagre de los anteriores! ¡Al final de Raro! ¡Ahora! En una tarde te conocí, y en esta tarde me enamoré De tus ojitos como el carbón que me ha robado el corazón En una tarde te conocí, y en esta tarde me enamoré De tus ojitos como el carbón que me ha robado el corazón ¡Ahí! ¡Ya! ¡Salud, salud! ¡Qué rico! ¡Al final de Raro! ¡Salud! ¡Eh! ¡Eh! ¡Toma! 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 ¡Y la palma se arriba! ¡Y la palma se arriba! ¡Todo el mundo es que una palma para arriba! ¡La palma se arriba! Ayer te vi, en brazos de otro amor, y no pude contener mis lágrimas, a ver que estaba solo Bailamos, con los seres de amigos Voy a calcir Te veo bailar y aumenta mi tristeza Te veo bailar y aumenta mi dolor A ver que tú me miras muy contenta A la voz es que es un nuevo amor Sigue bailando y no contenta verme Sigue bailando y olvídate quién soy Que nadie sepa que fuiste desde mi vida Que nadie sepa que muero por tu amor Baila, baila, baila con el que esté en mi lugar Baila, baila, baila y no me veas llorar Déjeme con mi pegar Déjeme con mi pegar Baila, 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 sigue bailando con él Baila, baila, baila que yo sabré comprender Aunque me pueda perder Aunque me pueda perder Aunque me pueda perder Baila, baila, baila con el que esté en mi lugar Baila, 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 baila y no me veas llorar Déjeme con mi pegar Déjeme con mi pegar Baila, 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 sigue bailando con él Baila, baila, baila que yo sabré comprender Aunque me duela perder, aunque me duela perder Y cada vez que la vio pasar, mi corazón se estremece Un suspiro de que escapar, un suspiro de quererte La voy a enamorar y amarla como merece Y cada vez que la vio pasar, mi corazón se estremece Un suspiro de que escapar, un suspiro de quererte La voy a enamorar y amarla como merece Un suspiro de amor, un suspiro de quererte Un suspiro de los dos, y de los dos para quererte Un suspiro de amor, un suspiro de quererte Un suspiro de los dos, y de los dos para quererte Y la palma se ríe, palma se ríe, vamos calla el fin Y una palma, la palma que suena, suena Y ahora con las manos para arriba, con las manos para arriba, con las manos para arriba, arriba, arriba ¡Eso! ¡Ojalá! Un suspiro de que escapar, un suspiro de quererte Un suspiro de amor, un suspiro de quererte Un suspiro de los dos, y de los dos para quererte Un suspiro de quererte ¡Qué rico! ¡Gayaldín!